Con el mío y con el de todo el equipo. Lo consideramos bueno en cuanto a experiencia. Fueron rivales muy duros, aunque al principio parecían que no lo iban a hacer, pero después sí. Y bueno, yo creo que hay que rescatar los segundos tiempos de los dos partidos. ¿Faltó incentivo en la selección? Porque por momentos jugó bien, no jugó lindo. Incentivo jamás. Una vez uno tiene la camiseta de la selección, la motivación existe en el primer momento, que ya se viaja con la selección. Para nada, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que nos juntamos después de un año que no nos veíamos con muchos jugadores. Muchos no actuábamos en los clubes, pero yo creo que es importante porque las miras están puestas en lo que va a ser el año que viene, lo más difícil que es la eliminatoria. ¿Se podrá corregir eso de juntarse más tiempo para no solamente juntarse para jugar los partidos? Sí, yo considero que sí porque ya lo hemos demostrado en Chile.